¡Suscríbete al canal! Caprichosa y tonta. Sí, eres una niña. Caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? Guadalba. Me gustaría comprarle algo a Alicia. Es algo que quiere. Pero ya sabes cuál es mi situación. ¿Cuánto dinero sería? Y digo que es una carta muy especial porque la escribe una niña de 12 años. Quiero pedirte algo. No quiero salir de la cárcel. Quiero quedarme aquí. ¿Por qué no quieres salir? Porque tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? De volver a ver a Bárbara. La niña de fuego te llaman la gente Y te están dejando que mueras de salir Ay, niña de fuego, ay, niña Si pudieras elegir un poder mágico ¿Cuál elegirías? Anda, vente conmigo Niña de fuego, niña de fuego.. Niña de fuego.. Niña de fuego..